Te conozco muy bien, ¿por qué me conozco? Me hago la difícil, pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toque, siempre quiero más Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Porque digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Porque digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, 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 caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna y después amarte y saco los binoculares para mirarte La herencia bendita, lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito, pero qué carnita Con este sombra lleno, ya sé que repita, mamita Lo que yo quiero, quiero, es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero, toda la vida entera Vamos a echarle la solina, el sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides, mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no, sí, 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 caliente? Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no, sí, sí? Siempre quiero más de ti, 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 caliente Besos de coco, de caramelo Dámelo todo, que tú lo quiero No soy de...